Caín y Abel Caín y Abel Con tu sonrisa me haces soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas de a ti también tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas de a ti también tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor El que nunca se olvida a Caín y Abel El primer amor ¿Cuál es su nombre? El primer beso El primer enamoramiento Aunque pasen muchos más, ese se queda ¿Será? Bueno, a veces no tanto No, porque a veces ese es el primer amor Pero hay otros que son más intensos Más duraderos, ¿no? Pero siempre te quedas con la primera impresión, ¿no? Y fue tu primera impresión del amor ¿Cómo se llamaba tu primer amor, Jacqueline? Ay Todavía no llega Oye, aquellos amores donde piensas que cuando te van a dar un beso te van a embarazar Ay, cuidado No, bueno, eso fue hace mucho tiempo, Mariana Bueno, eso me decían a mí Yo, ay, pues no tenía miedo No sabía Empezaba, ensayaba con un refresco para niños de esos que se llamaban Fruitsis, que ya no hay Decía yo, bueno, a ver, vamos a ensayar a ver cómo me sale el beso Y bueno, a la mera hora, ay, el muchacho ahora estaba muy baboso No resultó algo agradable Uy, Dios mío No, no, no Pero esas experiencias no son las agradables Es cuando en realidad ya empiezas a sentir algo, ¿no? Claro, además el primer beso, pues no es así, es de piquito, ¿no? Siempre va a ser Sí, sí, siempre Sí, no, luego, luego al beso francés, como que no Como de entender, Mariana, nada, de piquito, ¿no? Yo mi primer beso que se lo di fue a mi burro Porque se perdió Mira, Adelita, teníamos un burro Y se me perdió y tenía ya tres días que no llegaba El burro solito a la casa, ¿no? Y este, y me acuerdo que no llegaba Y mi jefa me mandó ¿Sabes qué? Si no lo traes, dices, ni sabes lo que te va a pasar Pero antes ya sabes que nos agarraban Pero con lo que había Y me fui tempranito como a las siete de la mañana Buscar el burro Y ahí vamos Es el primer burro que tenían en la casa Y ahí vamos Y yo eran dos, ¿no? Y ahí vamos Y ahí voy a buscar el burro Me aventé como de las siete de la mañana Hasta las dos de la tarde Lo encontré en una barranca Estaba enredado el burro en unos bejucos No podía salir Se amarró de las patas de ese bejucos muy macizo, ¿no? Yo creo que si no lo hubiera encontrado, si hubiera muerto Sí Y estaba nomás el burro, ya nomás ahí Me dio tanto gusto como lo encontré Que hasta un beso leí ¿De lengua? De lengua No, y me acuerdo mucho Y yo digo, oye, hasta vi la luz del mundo En primer lugar porque lo encontré, ¿no? Y ya tenía días Y te libraste la paliza Ay, sí Y fueron muy felices Hasta hoy Ese final de la historia fue lo mejor, Carlos